Barranca Bermeja agrupó las distintas especialidades que integran la Policía Nacional y en unanimidad realizaron el lanzamiento del plan En esta Navidad Mi Familia es Colombia Nosotros como autoridades seguimos trabajando, o sea no importa digamos las fechas del año o el mes simplemente nosotros tenemos que seguir trabajando de forma articulada con las diferentes autoridades En el mes de diciembre se van a incrementar los diferentes planes, los diferentes operativos que se realizan en coordinación con la Fiscalía, con la Administración Municipal, con el Ejército Nacional Vamos a realizar planes focalizados sobre estos sitios donde va a haber mayor aglomeración de personas Puntualizó el jefe de la Policía en la región del Magdalena Medio que ya se encuentran preparados los uniformados para garantizar la celebración de estas festividades Ya tenemos Policía de Carreteras sobre las rutas principales con el objetivo de hacer los controles sobre la movilidad que se presente en estas rutas del país para así poder nosotros evitar accidentes y por lo menos garantizar que las personas lleguen a sus destinos de una forma segura Recaican que los uniformados continuarán vigilantes para que no solamente este plan de Navidad cumpla con el objetivo de unir a las familias sino para disminuir los actos violentos que día a día se registran en la ciudad Sí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando El compromiso es total por parte de las instituciones Vamos a colocar todo de nuestra parte También esperamos un buen comportamiento por parte de la ciudadanía Eso es fundamental para que estas festividades se lleven a un feliz término Durante la temporada decembrina la Policía Nacional y sus especialidades estarán acompañando las distintas actividades que se realizan para que se viva en paz y bajo total seguridad